Soy Jonathan García, estudio arquitectura y me gusta estudiar en la Universidad de San Buenaventura por los valores que tiene. En sí genera que nosotros tengamos amor hacia nosotros mismos y hacia las cosas que hacemos. Por ejemplo, estudiar arquitectura es cambiar la percepción que tenemos del mundo e intentar mejorar muchas cosas de ella. Gracias.